Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase femenina Por esa hermana planetaria con Arroyo y a todos No a nada, señores seguimos nuestra marcha Esperemos no nos linchen porque ellos tienen su marcha aparte señores Pero nosotros como decimos Si a todo, no a nada Efectivamente Si a 502 Ustedes saben que es la 502 Pues si señores, no Mira, podemos ver que obviamente la gente está marchando por algunas cuestiones Obviamente, como sabemos, aquí hicieron algunas pintas en algunas figuras de nuestro estado, ¿verdad? Que son la cabeza Olmeca y muchas otras más Pero, ¿tú estás de acuerdo que hagan ese tipo de marchas primero para empezar? Pues si están en desacuerdo, pues sí Pero si también no tienen la culpa a todos No hay que tachar a todos por una sola persona o dos personas o tres tontos que no tuvieron nada que hacer Exactamente, ¿qué opinas acerca de eso? Pues si lo van a hacer pacíficamente, pues háganlo Pero sin perjudicar a las demás personas Pero yo estoy de acuerdo, como bien dice Indra Digo, por tres personas están echando a perder muchas cosas Que tal vez otras personas no tienen nada Absolutamente nada que ver, señores Es por eso que nosotros protestamos y decimos ¿Cómo? Sí, a todo No, a nada Kamekong Kamekong